Buenas tardes, el día de hoy vamos a revisar un tema muy importante, muy frecuente en los servicios de hospitalización, donde el abordaje de estos pacientes puede ser un poco difícil, pero hoy vamos a dar unos puntos claves para el manejo. La hiponatremia en pacientes con cirrosis radica la importancia principalmente en que aumenta la mortalidad y aumenta el número de complicaciones. Se ha evidenciado que en aquellos pacientes con trasplante hepático, por cada disminución en un miel equivalente de sodio, aumenta un 12% la mortalidad. De ahí la importancia de que el sodio ha sido incluido en el MEL-score, que es una calculadora que evalúa el pronóstico en aquellos pacientes con enfermedad hepática terminal. Y este score ha sido el mejor predictor de supervivencia en trasplante de hígado, evitando un 7% de muertes en comparación con el MEL-sola. Con estas pinceladas claves y la importancia del sodio, buscamos la bibliografía en nuestra biblioteca POTMED, y con el término MEL-s me salieron 2.460 artículos con el término de hiponatremia. Adicionando cirrosis hepática, los artículos se disminuían a 115 artículos en los últimos 10 años, con unos picos de publicación intermitente. La definición de la hiponatremia en cirrosis, el punto de corte se baja a 130. Se define como un sodio cérico menor a 130 mil equivalentes litros. Es la anomalía electrolítica más común y aumenta 60 veces el riesgo de muerte en estos pacientes. Epidemiológicamente, los valores de sodio cérico en el paciente con cirrosis, como vemos en el gráfico, la hiponatremia severa con un sodio menor a 120 es muy rara, es incluso menos del 5%. Cuando tomamos el punto de corte de menos de 130, la hiponatremia en el paciente con cirrosis alcanza una prevalencia del 30%. Pero esta prevalencia depende del estadio child y a medida que avanza el estadio child aumenta la prevalencia del hiponatremia en estos pacientes porque es un marcador pronóstico en esta patología. Entonces, como observamos en el gráfico, en pacientes con child A, la prevalencia es de un 3%. En pacientes con child B aumenta un 16% y en pacientes con child C aumenta un 30% la prevalencia. Ahora bien, hablando un poco de la fisiopatología, la hiponatremia en estos pacientes se produce debido a que los pacientes cirróticos tienen un aumento en la resistencia a nivel del hígado, lo que hace que aumente la presión portal y por ende aumentan los colaterales portosistémicos y hay una vasodilatación esplácnica, que conlleva a una vasodilatación sistémica que a su vez hace que disminuya la resistencia vascular periférica y el paciente entre en una hiponatremia relativa. Esta hipovolemia relativa hace que el mecanismo compensador del cuerpo sea activar el sistema nervioso simpático y activar el sistema renina-geotensina-aldosterona con el objetivo de aumentar la tensión arterial y la aldosterona con reabsorción de sodio y agua. Del mismo modo, a nivel de la hipófisis se secreta la ADH y la ADH tiene dos receptores importantes. Uno, el B1, que produce una vasoconstricción tratando de aumentar la tensión arterial con esa hipovolemia relativa y el receptor B2, que es el más importante, que es el que bloquea las apoporinas haciendo que el paciente evite la diuresis y se recargue aún más de agua con una hiponatremia dilucional, lo que por ende produce una vasodilatación renal y aumenta la presentación en estos pacientes del síndrome hepatorrenal. Dos factores adicionales también contribuyen a que los pacientes con cirrosis tengan hiponatremia. Entonces, uno es la furosemida o los diuréticos tiacídicos que inducen aún más la hiponatremia y estos pacientes tienden a activar los centros de la sed y ADH consiguiendo más hipotomanía, consumiendo aún más agua. Entonces, hasta este punto tenemos dos tipos de hiponatremia con estos mecanismos fisiopatológicos. Uno, que se produce una retención de sodio y agua con una hiponatremia hipervolemica que se presenta en la mayoría de los pacientes, en un 90% de estos pacientes y el segundo escenario es cuando el paciente, a pesar de tener hipervolemia, tiene diarrea, vómito y pierde ese líquido con una hiponatremia hipovolémica que es menos frecuente en el 10% de los casos. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes es que la mayoría son asintomáticos. Sin embargo, cuando el sodio baja por debajo de 125.000 equivalentes, se pueden presentar algunos síntomas neurológicos y estos síntomas neurológicos varían desde anorexia, alteración de memoria, hasta estupor, coma y convulsiones. Sin embargo, aquí hay que hacer una diferencia importante entre los síntomas de la hiponatremia y los síntomas de la encefalopatía hepática, porque los pacientes con cirrosis tienden a tener un aumento del amonio a nivel del astrocito, que en un contexto de hiponatremia hace que el paciente tenga una exacerbación de los síntomas de encefalopatía hepática. Por lo tanto, la historia clínica es fundamental en estos pacientes para la diferenciación. Continuando con el manejo, el manejo en estos pacientes hay que tener en cuenta dos cosas claves y fundamentales también. La primera es que todos los estudios que se han hecho, ninguno existe, no hay ningún estudio que demuestre el incremento de sodio mejore la morbidmortalidad. Y otra pincelada clave es que no se debe elevar más de 4 a 6 mil equivalente litro por riesgo de desmilinización osmótica. Así que los puntos en estos pacientes son diferentes. El enfoque de la hiponatremia pueden surgir varias preguntas. Y como las siguientes, si es una verdadera hiponatremia, si es hipovolémica o hipervolémica, si es aguda o crónica, si hay inestabilidad hemodinámica, si los síntomas son graves, si es candidato para trasplante hepático. Cada uno tiene un escenario diferente y cada uno amerita una charla diferente. Sin embargo, aquí vamos a tratar de hacer un abordaje dinámico y mucho más explícito para abordar estos pacientes. Entonces, el primer paso en todo paciente con hiponatremia es medir la osmolaridad sérica. Es muy importante debido a que aquellos pacientes que tienen una osmolaridad sérica alta posiblemente sea por otros osmoles activos como glucosa o manitol que estés desplazando el sodio. Si la osmolaridad sérica es normal, puede tratarse de una pseudohiponatremia y también existe una presencia de lípidos o proteínas como la hipercolesterolemia, hiperglobulinemia, que también desplacen el sodio y sea una falsa hiponatremia. Así que la hiponatremia real es la que tiene la osmolaridad sérica baja y es la hiponatremia hipotónica. Después de este punto, el manejo en todos los pacientes, el primer paso es corregir siempre la hipocalemia porque el potasio también es un guión osmóticamente activo que su corrección ayuda a elevar el sodio en estos pacientes. E incluso cuando se encuentra bajo, hace que aumente la síntesis de amoníaco en el plasma y produzca más falla renal con empeoramiento de la encefaliculatía hepática. De ahí la importancia de la corrección de la hipocalemia. Otro punto importante es retirar siempre todo tipo de antihipertensivos, sobre todo porque inducen más hipovolemia y por ende más hiponatremia, beta-bloqueantes muy frecuentes en nuestros pacientes, alfa-bloqueantes u otro tipo de antihipertensivos y lo más importante también es suspender los diuréticos. Como otro punto interesante en este escenario es que se debe tratar la hipotensión persistente. Aunque no hay mucha evidencia en este manejo, hay estudios que han demostrado que midrodina o otros medicamentos como el ocreotide se pueden utilizar para aquellos pacientes que tienen hipotensión persistente pues ya, como dijimos, la hipotensión exacerba la hiponatremia. Como vemos en esta gráfica, esto fue un estudio en el cual utilizaron midrodina y fue estadísticamente significativo mejorando la supervivencia y mejorando la hiponatremia comparada con el grupo estándar. El manejo de los líquidos también es importante en estos pacientes y depende del escenario clínico. Entonces, en paciente hipovolémico es claro que debemos iniciar la infusión de cristaloides pero en aquel paciente hipervolémico hay algunas recomendaciones de restricción de fluidos. Aunque aquí es importante mencionar algo. La restricción de líquidos, los datos disponibles en la actualidad no respaldan su uso de restricción de líquidos y se recomienda individualizar el caso porque hay limitaciones importantes debido a que estos pacientes tienden a aumentar la sed y a aumentar la liberación de ADH lo que por ende puede ser deleterio en los mismos. Hay fórmulas para iniciar una adecuada restricción de líquidos y las fórmulas siempre nos dicen que el sodio urinario debe ser menor al sodio plasmático y por lo cual la cantidad de líquido eliminado debe ser menor al líquido ingerido. Hay recomendaciones que la restricción de líquidos se haga de un litro, 1.5 pero como dijimos, la evidencia no es fuerte en este sentido y hay alguna recomendación en que la restricción de líquidos puede ser útil en aquellos pacientes ambulatorios que tienen potomanía pero en pacientes hospitalizados es muy difícil restringir a los líquidos y la mejoría en el sodio acérico no es significativa. Si hay persistencia de la hiponatremia a pesar de estas medidas básicas en cuanto al manejo de polvidos la corrección de la hipocalemia y la corrección de la hipotensión se debe acudir a medidas complementarias como expansión del volumen intravascular especialmente para aquellos pacientes que tienen un sodio menor a 120 o aquellos pacientes que están sintomáticos que están inestables o pacientes candidatos para trasplante hepático y la expansión del volumen intravascular se puede hacer con albúmina o solución salina hipertónica. La infusión de albúmina ha mostrado mejoría de la hiponatremia especialmente para aquellos pacientes que tienen un sodio menor a 130 y que tienen un síntomas o menor a 125 este es un estudio en el cual es un corte retrospectivo de 1.126 pacientes donde 349 no recibieron albúmina y 777 recibieron albúmina los que recibieron albúmina hubo una mejoría del 69% versus al 61% con AP estadísticamente significativo este mismo estudio nos demuestra una mejoría en la supervivencia de estos pacientes a los 30 días por medio de un modelo de regresión logística. El otro escenario es la solución salina hipertónica ya sea soluciones al 3 o al 7% pero solo se debe utilizar en casos graves y sintomáticos o en aquellos pacientes que van para trasplante hepático es importante mantener un sodio acérico mayor a 125 siempre se debe utilizar si se usa solución salina hipertónica combinada con diuréticos o con paracentesis porque la solución salina hipertónica tiende a aumentar más la asitis y aumentar más los edemas porque tiende a retener más agua entonces la solución salina hipertónica hay una recomendación que si es menor a 24 horas la instauración de la hiponatremia se debe corregir entre máximo 1 a 2 milimol por hora y si es mayor a 24 horas se debe corregir máximo a 0.5 milimol por hora. La hemodiálisis es un punto importante especialmente para aquellos pacientes que son candidatos para trasplante de hígado y que tienen una tasa de filtración menor a 15 porque se ha evidenciado que es una opción adecuada para elevar el sol solamente aquellos para trasplante hepático y hay otras medidas que tienen pobre evidencia como los vasoconstrictores la terlipresina no ha mostrado evidencia y los antagonistas beta 2 que merecen una mención especial en este escenario estos antagonistas del receptor de vasopresina que conocidos como tolbactan y copactan que fueron los que se estudiaron en hiponatremia en cirrosis marcaron un escenario muy importante en el año 2009 donde mostraban unos resultados favorables en pacientes que tenían hiponatremia severa con sodios menores a 125 y sodios menores a 130 con síntomas porque producían una diuresis selectiva del agua sin afectar la excreción de sodio y potasio lo cual presentaban una luz al tratamiento de estos pacientes y fue así como en estos estudios sal 1 y sal 2 se demostró que mejoraba el sodio acérico comparado con placebo sin embargo estos pactanes los metanálisis que existen actualmente no los recomiendan su uso debido a que los efectos adversos son importantes especialmente en pacientes con cirrosis debido a que aumentan las amniotransferasas y este es un metanálisis del año 2019 en la cual no nos da una recomendación a favor del uso del PAPTAN en hiponatremia en pacientes con cirrosis porque las reacciones adversas son mucho mayor que el beneficio que ellos ofrecen los autores tratan de asociar las reacciones adversas porque en los últimos estudios del SALT2 se usaron dosis más altas de todo el PAPTAN sin embargo la FDA por estos escenarios eliminó la indicación de su uso en pacientes con cirrosis y actualmente solamente se utilizan en pacientes que van para trasplante hepático donde tenemos que tener un sodio acérico más de 125 entonces concluyendo el manejo de la hiponatremia es el siguiente si es hipovolémica se debe infundir cristaloides y si es hipervolémica restricción de líquidos pero individualizando el caso en los dos escenarios se debe corregir la causa suspender siempre los diuréticos corregir la hipocalemia si a pesar de estas medidas el paciente no tiene respuesta y el sodio permanece por debajo de 120 se debe infundir albúmina o solución salina hipertónica o de lo contrario pues considerar trasplante hepático mensajes para la casa la hiponatremia en los pacientes con cirrosis es diferente el punto de corte es el sodio menor a 130 la hiponatremia traduce una disfunción circulatoria avanzada y es un indicador pronóstico en estos pacientes siempre se debe medir la osmolaridad plasmática y evidenciar que se trate de una verdadera hiponatremia con una hiponatremia hipotónica el tratamiento se debe hacer urgente en aquellos casos donde tengan síntomas donde sea severa y donde sea candidato para el trasplante hepático y en todos los pacientes se debe asegurar una dolemia adecuada y mejorar y mejorar la percusión renal gracias excelente bueno muy bien fantástico yo